Esta noche se llevó a cabo la 91 entrega de los premios Oscar 2019, una noche de sorpresas y emotivos mensajes. Las películas que más estatuillas se llevaron fueron, Bohemian Rhapsody, con 4 premios, Black Panther, con 3 preseas, Roma, de Alfonso Cuarón se llevó 3 de los más importantes premios, Green Book, 3 categorías, entre ellas la de, Mejor Película. La estatuilla, Mejor Actriz de Reparto, es para Regina King en, El Blues de Bill Street, Ahora que me fijo Capitán América ayuda mientras Kill o Ren y Batman miran la escena pic.twitter.com barra y 8 w t 3 pl n t 0 regina king, arroba mega sus el, 25 de febrero de 2019 y el premio a, Mejor Documental se lo lleve, Free Solo, el Oscar para. Mejor Maquillaje y Peinado, se lo lleve, Vice, la Estatua y en la Categoria de, Mejor Vestuario, Espera, Black Panther, Estos son los ganadores de la 91 edición de las. Indigo, 25 de febrero de 2019 el premio a, Mejor Diseño de Producción, es para Black Panther, sumando una más de las estatuillas deseadas la primera estatuilla para, Roma, de Alfonso Cuarón por, Mejor, Mejor Fotografía, el premio a, Mejor Edición de Sonido, es para, Bohemian Rhapsody, el Oscar de, Mejor Mezcla de Sonido, es para, Bohemian Rhapsody, sumando dos estatuillas una estatuilla más para, Roma, de Alfonso Cuarón como, Mejor Película Extranjera, sumando dos preseas lujosos viajes, masajes y hasta cannabis, La excéntrica bolsa de regalos de los OSCAR y, el Oscar para, Mejor Edición, esta noche es para, Bohemian Rhapsody, la estatuilla de A, Mejor Actor de Reparto, es para, Marsala Alipor, Green Book, Spider-Man, Un Nuevo Universo, se lleva el premio a, Mejor Película Animada, el premio a, Mejor Corto Animado, se lo lleva, Vao, el Oscar a, Mejor Cortodocumental, se lo lleva, Period End of Sentence, Mejor Efectos Especiales, es para, Firtsman, el premio a, Mejor Cortometraje, es para Sky, Mejor Guión Original. Categoría, Mejor Actor, es para, Rami Malek, por su actuación en, Bohemian Rhapsody, el beso de Rami Malek, a Lucy Boynton, el ganar, el Oscar por interpretar, a Freddie Mercury en.